Bien positivo en el sentido de participación, Dardo, hemos ido con una delegación de más de 30 adultos mayores, en lo cual lo más positivo de eso es, más que nada, su jornada de diversión, de compartir, de poder hacer una actividad deportiva durante todo el día. La verdad que es muy lindo encontrarse, tanto nosotros los profes nos encontramos con colegas de localidades cercanas y ellos también se van encontrando con compañeros de años en su momento, de algún campamento, de actividades también deportivas. Y bueno, eso es lo positivo de esto, de poder compartir con nuestros pares y la verdad que pasamos una jornada muy linda. ¿Tuvieron participación también en básquet y en otras disciplinas deportivas donde también tuvieron resultados positivos? Sí, nuestra participación fue en bocha femenino, tejo femenino, lanzamiento al aro femenino y masculino, pesca masculino, Newcom, orientación femenina, golf croquet en sus tres modalidades, masculino, femenino y mixto, juegos de mesa, chinchón, truco y escoba de 15, y lo que son las actividades culturales, como canto solista, fotografía, pintura y dibujo, y cuento y poesía, fueron toda la delegación de Urdina Rey que participó. Y desde ahí, algunos participantes obtuvieron el pase a lo que va a ser 21, 22 y 23 de septiembre, el provincial en la localidad de Federación. Perfecto. Con respecto a los chicos, también a nivel provincial anduvieron muy bien. Sí, estamos comenzando nuestra participación en el departamento, o sea, representando el departamento de Urdina Rey con las delegaciones de Urdina Rey. La semana anterior empezó nuestra participación, 10, 11 y 12 de agosto, se fue a la localidad de San Salvador con básquet 3x3 en la rama masculina sub-16. Bueno, la primera participación en lo que respecta a este año de Juegos de Evita 2022, y con muy buenos resultados, ya que obtuvieron el campeonato y pasaron a la instancia nacional, a la parte más superior, vendría a ser, de todos estos juegos, de esta competencia. Y bueno, los chicos se van del 24 al 29 de octubre a la ciudad de Mar del Plata, a participar de estos Juegos Nacionales en 3x3 en básquet. La verdad que muy, muy contentos y felicitados, obviamente, tanto al equipo como a su entrenador. ¿Cómo sigue, Rodrigo, esto? Ahora, pasado el mediodía, hoy miércoles, la delegación de atletismo está viajando en su categoría sub-14 y sub-17 mixto a la localidad de Concepción del Uruguay. Perfecto. Para competir todos esos días. La semana que viene, 24, 25, 26 de agosto, deporte adaptado, los chicos y personas con discapacidad, en su participación en los diferentes deportes, también van a la localidad de Concepción del Uruguay. El 31, 1 y 2 de septiembre, a la localidad de Federación, vamos con fútbol masculino sub-14 y fútbol mixto sub-14. El 7 de septiembre, la delegación de sexto gol femenino sub-14 a la localidad de Victoria. 12 y 13 de septiembre, Beach Volley femenino sub-14, van a la localidad de Cerrito, y tenis de mesa mixto sub-14 a la localidad de Colonia Avellaneda. Y cierra nuestra participación el 27, el 28 y el 29 de septiembre, con fútbol femenino y masculino sub-14 y fútbol femenino sub-16 a la localidad de Pará. Bueno, la verdad que una agenda realmente, como es, muy completa. Sí, sí, los chicos han tenido buenos resultados, la verdad que estamos muy contentos. Así que esto continúa. A medida que los chicos vayan obteniendo mejores performances, obviamente que van a ir avanzando de instancia. Como te decía, ya el básquet 3x3 está en la instancia nacional, lo demás está todo en la instancia provincial, el adulto mayor también, que va, como te decía, a la localidad de Federación, el 21, 22 y 23 de septiembre, y ahí va a competir en lanzamiento al aro masculino, también en tenis de mesa masculino, en golf croquet masculino y mixto, y en juego de mesa, chinchón, truco y escoba de 15. Así que, bueno, muy contento, acompañando en lo que nos respecta a nosotros de la dirección. Así que, para que no le falte nada, seguir obviamente con las prácticas, los entrenamientos, ya que durante toda la semana, el adulto mayor y también los chicos de 6 a 18 años, aproximadamente, tienen sus talleres para poder seguir perfeccionando aquellas técnicas o aquellos juegos en equipo que tengan que hacerlo. Rodrigo, muchas gracias. A vos que tengas buen día.